¿Qué es el proyecto de la Revolución Verde? En los árboles acá, al municipio, recibimos una donación de 30.000 árboles en este mes y que van a ser 150.000 árboles más en los meses sucesivos hasta fin de año. ¿En qué lugares van a ser plantados? Y bueno, también estoy, los chicos amigos del árbol de la fundación, nos presentaron un árbol para mi vereda, va a ser plantado en distintos barrios de la ciudad, también en el micro y macro centro, en donde falte. Esto va acompañado con campañas de concientización en las escuelas, en los colegios. Cuidemos el ambiente, cuidemos los espacios públicos, para que no se hagan... Va todo con una cartilla explicada a cada quien le plantemos un árbol para que vea cómo lo tiene que cuidar, que son árboles que no le van a hacer daño a su vereda, ni raíces muy grandes que le lleguen hasta dentro de la casa, que son las denuncias que tenemos de árboles que nos piden para sacar. O sea, tenemos para hacer una campaña de reforestación muy grande en la ciudad y vamos a comprometer a todos los sectores, privados y públicos. Todo esto surge de lo que ha sido en su momento el censo forestal, saber qué árboles, dónde, qué lugares. Claro, hicimos un censo forestal. Nosotros creo que con 100.000 árboles en la ciudad vamos a andar muy bien. y qué árboles tienen que ser, lapachos, tipas, árboles que sean de la región, que crezcan sin ningún problema. Y lo que llamamos a la ciudadanía que nos ayude a cuidar los árboles, que no los saquen, que no los rompan. Y bueno, en eso el vecino, el árbol va a estar frente a su casa, lo tiene que cuidar. Bueno, Intendente, ¿cómo actualmente su relación como Intendente usted y el Gobernador de la provincia luego de la ida del doctor Francisco Mariano Rodó? Porque se habla de que hay una pequeña interna entre ustedes. Absolutamente para nada. Yo estoy mentalizado en seguir gobernando, en seguir trabajando para la ciudad. Eso fue un cambio como lo hay tanto en el gobierno, en distintas épocas he ido cambiando funcionarios. El doctor Mariano Rodó ha sido un buen funcionario, le ha aparecido una situación personal y él tomó la decisión de renunciar y se va a ocupar un cargo a provincia y me parece excelente. Ya pasó en otras oportunidades. Parece que los secretarios de Acción Social míos tienen destinos provinciales. Ya fue Ivete, ya fue Marinaro, así que bueno, espero que sigan yendo a la provincia. La semana pasada hubo un encuentro de referentes del partido de la victoria, también estaban presentes varios dirigentes, Manuel Santiago Godoy. Por ejemplo, Godoy ya descarta que Urtubey será el candidato y será el próximo gobernador hasta el 2019, descartando la posibilidad suya. Bueno, es una opinión personal del presidente de la Cámara, compañero y amigo que respeto. Y también estuve yo en Tartagal hablando con el presidente del partido de la victoria. Todos estamos en una etapa de construcción, por eso las definiciones, ya falta poco y ya este tema va a quedar en el olvido, ¿no es cierto? Creo, esto ya lo dije en varias conferencias de prensa, estas definiciones empiezan faltando tres meses a la presentación de lista. Esto en noviembre, diciembre, ya se va a saber concretamente el destino de cada uno y las decisiones políticas que se van a tomar. Yo sigo firme con mi idea de la candidatura a gobernador, esto ya lo he manifestado, no sé en cuántas ocasiones, he descartado mi posibilidad porque también estuve leyendo semanario, escuchando información y demás, y comentarios que había como un operativo para que vuelva a la intendencia o que se había o que se va a hacer o que me van a pedir. Y bueno, por eso lo repito al instante para que nada me haga retroceder. Ya dije que a la intendencia termino este mandato y voy a continuar con mi proyecto provincial y por eso los fines de semana recorro el interior de la provincia, hablo con las fuerzas vivas, estuve reunido con productores en la colonia Santa Rosa, con peones rurales, con sectores juveniles, con comerciantes, estuve en Tartagal reunido con pueblos aborígenes, con representantes de los pueblos aborígenes, estuve reunido con presidentes de centros vecinales, con empresarios, con todos los sectores, de abajo, de arriba, porque estoy en la construcción de un proyecto colectivo sólido, fuerte, firme, que nazca de abajo hacia arriba. Si lo puedo lograr, el destino va a estar marcado, y si no lo puedo lograr ya veremos qué hacemos. Entonces, pero vamos firme con esa decisión, la decisión siempre la tiene el pueblo, ellos son los que decide quién llega o no. Después candidato, hay cientos de personas con buenas intenciones que se preparan para proyectar una salta que tiene que seguir creciendo.